Si agüita, son los sembradores, oiganos nomás Quieren tumbarles la rama, ya les mandaron soldados A los ranchos en la sierra, ni traen orden de agarrarlos Quieren dejar todo limpio, y empezar a investigarlos Llegan buscando al de arriba, comienzan a amenazarlos Les tumbaremos la planta, mejor vamos a arreglarnos Nos llevaremos las armas, y a ustedes voy a entregarlos Ya saben de qué se trata, el dinero hay que juntar Una buena cantidad, y lo tienen que agarrar Así ya todos ganamos, y nos dejan levantar Vámonos para San Antonio, con Fabundo Rodríguez, al cabo que viejón Solo serán unos días, que tienen pa' trabajar Vayan metiéndole prisa, y se apuran a rayar Porque no tarda el boludo, en venir a revisar No dejaremos mi rastro, pronto vamos a acabar Pues fue grande la inversión, como para fracasar No más nos dejan venderla, y les vamos a pagar A vuelta de temporada, volveremos Vamos a venir, y ya que nos conocimos No nos vamos a agredir, con vernos nos entendimos Y vamos a repartir Ánimo mis vales y mis cochos de Guerrero y Michoacán No se agüiten pariente ¡Gracias! 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 Gracias.